Tras seis años, al frente de la entidad, finalizó el periodo de Carlos Eduardo Calderón Llantén como gerente de Vallecaucana de Aguas, empresa descentralizada del departamento que contribuye con millonarias inversiones a las soluciones de acueductos en zonas rurales y urbanas del departamento. Al dejar su cargo, el funcionario indicó que el balance de gestión es satisfactorio, pues se lograron cumplir todas las metas y posicionar la empresa como gestora de proyectos que mejoren la cobertura, calidad y continuidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento. Aseguró que un proyecto que generará un impacto importante para más de 400.000 personas es la construcción del Plan Maestro de Acueducto para Buenaventura, donde se están invirtiendo recursos por 125.000 millones de pesos, el cual será la guía que permitirá solucionar la problemática del servicio de agua potable. El funcionario saliente habló sobre algunas de las inversiones hechas durante su administración. Recientemente fue aprobado un pozo para el municipio de Yumbo, es una inversión de cerca de 12.000 millones de pesos en las cuales participa tanto el gobierno departamental como el municipio de Yumbo para también lograr abastecer toda la zona nororiental del municipio de Yumbo que viene padeciendo también de problemas de racionamiento de agua. Tenemos igualmente aprobado un pozo en el municipio de Obando, los diseños los va a hacer Acuavalle y nosotros somos los responsables de la ejecución y de la financiación de este pozo también. Igualmente se anunció la construcción de un pozo para el municipio de Viges. Este pozo también va a permitir resolver la seria problemática que tiene este municipio en el Valle del Cauca. Los estudios y diseños también los va a hacer Acuavalle y nosotros como Vallecaucana Aguas vamos a colocar la financiación. Como se ve es un número importante de pozos y de sistemas alternativos de agua que se están diseñando orientados por el Comité Directivo del Plan Departamental de Agua y Saneamiento. Es importante señalar que en el 2016 se logró mejorar la cobertura, continuidad y la calidad de la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento básico y aseo en todos los municipios del departamento, para lo cual se proyectó una inversión que superó los 116 mil millones de pesos. En los próximos días, la Junta Directiva de Vallecaucana de Aguas se encargará de la elección del nuevo gerente que estará para el próximo periodo.